¿Cuántas veces te quito y llorando? No juegues conmigo, dime que es mentira. Corre que vas a quitar de la calle, tirada y perdida, prendiendo tu vida. Yo te dije, piensa en lo que dices, no ya ves que la vida es como un volumbrío. Cuando duele, se siente bonito, pero cuando va, eso duele mucho. Y a lo veces, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento. Y era mío, que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento. ¡Ay, chiquiquita! ¡Ay, mamá, amigo Carlito Hernández! ¡Escuche esta melodía! La parte de su esposa, la señora Blanquita. No es que tenga odio contigo, ni quiera desearte, ya es tu mala suerte. Pero sí, viviré agradecido, si en estos momentos te llevo a la muerte. Y a lo veces, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento. Y que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento.